Pues bien, como ven, nuestro primer juego son los dardos. No crucen la línea. Tampoco se vale estirar más la mano. Y jugaremos en parejas. La pareja que obtenga mayor puntaje ganará este juego. Muy bien, comencemos con nuestra primer pareja. ¡Este es mi cuñado! ¡Qué buen tiro! ¿Qué fue eso, cariño? Estuve cerca. La próxima vez lo lograré. Dame ese darderol. Presumida. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Se fue! ¡Cuidado! No le diste a nadie, ¿verdad? ¡Tú hiciste que me enojara! ¡Me enojé y no pude darle al tablero! Nunu, soy genial en este juego. ¿Qué digo genial? Soy todo un experto en la materia. Hazlo. Déjame mostrarte cómo lanzarlo. ¡Ay, sí! ¡Quítate, quítate, quítate! Ahora voy a mostrarte cómo lanzarlo. ¡Uh! ¡Tía! Estás condenado a estar por debajo de mi nivel toda tu vida. Adelante. ¿Le diste al centro? Claro, sí. Le di. ¡Buen tiro, cuñado! ¡Quítate! Apúntalo bien al centro. Mira, tiene que dar dentro del círculo. ¡Está dentro de mí! ¡Está dentro de mí! ¡Dentro de mí! ¡Aquí lo siento! ¡Ay! ¡Ay, ya no estoy sirviendo nada en este momento, pero sé que está dentro! ¡Quédate quieto! ¡Ay, qué hiciste! ¡Me avergüenzas! ¡Vamos! Lo siento mucho. Se le clavó justo aquí, qué mal. Vamos. Erol tuvo suerte de encontrar a una mujer más fuerte. ¡Ah! ¡Oh, bravo, hermana! ¡Bien hecho, cariño! ¡Ah! Ten cuidado. ¡Ah! Y ahora, pasen al frente. Vamos. Los ganadores son el equipo de Lale. Démosles un aplauso. Bien hecho, hermana. Felicidades, Lale. Bien jugado. Gracias, doctor. Lale. Lale. ¿Estás bien? Lale, cuñada. Lale, mírame. Lale. Hermana. Tiene que sentarse. Está bien, llevémosla. Alejense. Lale, ¿qué pasó? Puedo llevarla sola. Lale, ¿estás bien, Lale? Lale, ¿estás bien, hermana? Sí, estoy bien. Creo que me bajó la presión o algo así. Mi corazón late muy rápido. Trae mi maletín. Deseprisa. Más rápido. ¿Qué, qué, qué indica, doctor? Díganos. La presión es normal. Solo fue por un momento y ya. Mira, si no te sientes bien, podemos ir al hospital. No, no, está bien. Yo soy su doctor. No se tiene que preocupar. Como ya mencioné, la presión sanguínea es normal. Esto es normal en este periodo del embarazo. Si tu corazón sigue rápido, te veo mañana. Evitaremos problemas. Revisaremos otras cosas también. Todo estará bien, tranquila. Está bien. No es nada más. Recientemente le hicimos un estudio de sangre. Los resultados fueron normales. ¿Y por qué es que me pasó esto? Eh, creo... Lale, mira, no te tienes que preocupar. ¿Sabes? El cuerpo de la mujer produce mucho más oxígeno y sangre para el bebé, para que él pueda desarrollarse bien. El corazón también se esfuerza y trabaja mucho. Aproximadamente un 20% más de lo que trabaja normalmente. Por eso, tú sientes que late mucho más rápido. Doctor, ¿qué opina? Así es. Lale, tu corazón solo se está adaptando al embarazo. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, qué bonita! Él tiene razón. Claro, así es. Tu presión sanguínea es normal ahora y... ya te estás sintiendo mucho mejor. Bueno, será mejor que avancemos al segundo juego. Vamos a jugar tira y afloja. Solo los que confían en sí mismos. Ahora de eso. Muy bien, nos vemos en un momento. Te ves mejor. Cuñada, ¿estás mejor? Sí, sí. Qué bueno. Lale, ¿estás bien? Sí. Sí. Entonces, a jugar. Me asustaste mucho, la verdad. Me asustaste mucho, la verdad. Gracias.